Al conmemorarse un año más el Día de la Jura de la Constitución, nos congregamos para recordar un momento histórico y reafirmar juntos los valores y principios republicanos que la Constitución recoge y protege. Luego del proceso de la independencia nacional y en el marco de lo que constituyó la Convención Preliminar de Paz de 1828, se juró en 1830 la primera Constitución Nacional. A partir de ese momento, lo que era la provincia oriental se organizó como un Estado soberano bajo el nombre de República Oriental del Uruguay. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, como sabemos, la Constitución es la norma de mayor jerarquía en todo nuestro ordenamiento jurídico, con todo lo que ello implica. Ella informa, nutre, guía a todo el marco jurídico que conforma nuestro derecho interno. Y en ella se consagran, en lo que se denomina su aspecto dogmático, los derechos fundamentales cuyo goce se protege, así como se determinan en su parte orgánica las instituciones fundamentales que dan la organización política a nuestro país sobre la base de la forma republicana y democrática de gobierno. Pero la Constitución no solamente es una norma jurídica, no es únicamente la ley mayor. La Constitución es en sí misma un código político y social. Es el documento que recoge los principios y valores fundamentales que determinan la filosofía de la Nación. Como bien se ha dicho, la Constitución uruguaya no solamente es una norma jurídica superior a las demás, sino que es una norma que tiene el grado máximo de democraticidad en su nacimiento. Así como ella preceptúa, la Nación adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, y su soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral. Soberanía que en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación a la que le compete el derecho exclusivo de establecer las leyes. El ejercicio de esa función constituyente originaria cuando se crea la primera Constitución expresa un pacto social, un pacto entre el pueblo que se ha ido consustanciando con el paso del tiempo y de las generaciones con las diversas enmiendas y reformas que se han realizado desde 1830 a la fecha. Y desde 1830 nuestra Constitución define en su artículo primero a nuestra Nación como la asociación política de todos sus habitantes comprendidos dentro de su territorio. Dicha asociación política en ese marco que hablábamos de la forma republicana de gobierno bajo los principios democráticos nos reclama unidad y sentido de trascendencia como sociedad. La Constitución entonces como contrato o pacto social legitima el poder político al fundamentar la autoridad pública en el consenso de los ciudadanos. Son los ciudadanos quienes deciden quién gobierna. son los ciudadanos quienes deciden cómo se gobierna y son los ciudadanos quienes deciden para qué se gobierna dotando de la máxima eficacia política y jurídica a nuestra norma fundamental. Nuestra Constitución como sabemos consagra y protege en el goce de los derechos que emanan de la dignidad humana a toda la población. Derechos y libertades que no los crea los reconoce porque los mismos son preexistentes al conformar nuestra propia personalidad. Por eso esta dice los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general. Y a su vez como forma de organización se prevé la estructura del Estado con sus principales instituciones bajo los principios de separación de poderes, juridicidad y descentralización. A su vez se determina la organización del sistema electoral y se regulan los mecanismos de control en el ejercicio de las diversas funciones estatales. La historia y nuestra propia idiosincrasia nos enseña el valor de la libertad. El valor de la libertad conjugada con un Estado presente donde no existe espacio para la contradicción sino para la complementariedad. Creemos en un Estado social y democrático de derecho en un contexto de economía de mercado haciéndose presente en las políticas sociales dirigidas hacia los más necesitados. La libertad como valor esencial de la persona humana se constituye como un derecho fundamental pero ella solamente puede ser ejercida en su plenitud si los orientales todos tienen sus necesidades básicas satisfechas. Es por eso que los derechos constitucionales que se consagran en la Constitución precisan para su efectividad de la implementación de políticas públicas justas y solidarias dirigidas al cumplimiento de la finalidad última del Estado que no es otra que el logro del bien común. Ahora bien la Constitución como retrato de nuestra filosofía política nos interpela y nos impone el deber cívico de su defensa en especial cuando se pretende injertar en ella preceptos contradictorios que vulneran los derechos que ella misma protege como el derecho a la libertad a la propiedad privada y a una seguridad social justa y sostenible. Como consecuencia es menester tener en cuenta que es la realidad social y la esencia de la dignidad de las personas lo que determina el derecho y no al revés. Para ello es imprescindible subrayar el carácter pacificador y de convivencia cívica que la Constitución inspira. Esa es también el pacto ciudadano que surge para superar las consecuencias de todos los enfrentamientos históricos que tuvimos creando las reglas básicas que sirvan para lograr la prosperidad de nuestra sociedad. Pero además es preciso tener en cuenta que las reformas constitucionales no son la solución a todos los problemas. Introducir preceptos en ella sin un acuerdo social basado en un debate consensuado no va a transformar la realidad. La Constitución es ante todo un deber ser que sirve a la realidad para transformarla en ser mediante la debida actuación de los poderes públicos que a través de sus representantes legitimados por el pueblo procuran el cumplimiento de las finalidades que no son otras que aquellas que el logro del bien común. sea entonces este 18 de julio un día de reflexión y de valoración de los derechos valores y principios republicanos que nos identifican como nación.